hola hola mis bellezas saludos cómo están bueno pues aquí andamos nuevamente en esto de la movida con los vídeos de youtube aquí voy a andar un poquito activa el día de hoy así que bueno espero me acompañen a ver el vídeo completamente como pueden ver pues yo ya aplique los tips en las manitas de mi clienta ella es mi hija y pues ella va a salir fueras de visita y pues me pidió que le hiciera las uñas estas uñas son súper sencillas a comparación de lo que normalmente siempre me pide así que bueno vamos a comenzar como pueden ver pues los tips ya están previamente aplicados es una punta cofen buenas a mi cofen estaré siendo lo que es la técnica baby boomer aquí estoy aplicando este acrílico que es un tono gris un tono gris y lo estoy aplicando desde zona de donde pedir lo que fueron los tips y lo estoy difuminando hacia punta y esto es para hacer lo que es mi técnica hombre este baby boomer hombre aquí en la uña del anillo estaría haciendo esta técnica marco a mí me gustó como se veía ya así como va quedando el marbo con bastante negro pero mi hija me pidió que lo va a aplicar un poquito más de eso porque no la quería tan con mucho color negro y pues bueno ya saben las clientes exigentes y pues aquí lo que hizo fue que aplique una perlita más de acrílico gris estoy utilizando un gris y un azul cielo pero en el azul cielo también es muy bajito que casi no se nota en lo que es la uña y tiene tenemos que mirarlo como que muy de cerca en el vídeo casi no se nota mucho la diferencia entre el hombre porque pues como les digo es un azul clarito muy bajito y pues no sé no se nota demasiado pero de todas maneras las uñas le quedaron muy bonitas aquí aplique otra perla que viene mezclada con el acrílico negro y el acrílico azul y esto simplemente yo con mi pincel lo voy lo voy acomodando y lo voy manejando a dándole toquecitos palmaditas para este que que se vaya acomodando el acrílico después ya estaría en el transcurso del del vídeo bueno lo que estaba haciendo en las uñas le comenté es que se ve más bonito con negro porque resalte me decía ok pues ya déjela así así que bueno miren así fue como quedó esta uña marvo son perlas muy pequeñas las que utilizo esto no es para darle grosor completamente a la uña después lo estaré encapsulando y aquí aplique lo que fue mi capa de primer y esto es para aplicar lo que es el segundo color este crítico como puede ver se ve un poquito más clarito debido a que es un azul cielo pero no se ve mucho el difuminado aún así ella lo quiso que siguiera aplicándolo de esta forma yo le decía pues cámbialo para que se vea este el difuminado dijo no yo lo quiero así bueno pues así lo seguimos haciendo como pueden ver podría que ya estoy difuminando estoy asegurándome de no tocar cutícula para que pues no haga no haya desprendimiento muy temprano y pues aquí voy acomodando yo mis perlas las perlas que estoy tomando son muy pequeñas bueno chicas chicos este vamos a platicar un poquito sobre cómo me está yendo bueno pues afortunadamente me está yendo muy bien he estado bastante ocupada chicas chicos pues este yo les había comentado acerca de los monómeros bueno pues ustedes saben que el monómero de de max estrada es mi favorito es el único que no me ha hecho daño con el transcurso del tiempo y ya les había comentado anteriormente que lo que fue el hecho unidos compré cuatro botes de sus cuatro botes ya cuando estuve utilizando el tercero me empezó a hacer como una reacción en lo que fueron mis ojos me causaba como un ardor no sé si les ha pasado con algunos tipos de resina que cuando le aplican como que les lloran hasta los ojos pues así más o menos con el monómero entonces ya no lo uso muchas personas recomiendan lo que es esta una marca que la verdad no sé si decir el nombre o no porque yo sé que muchas personas van a estar en contra pero este compré a dos galones porque el precio es muy económico pero no he escuchado que lo recomienda bastante 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 compré uno de secado normal y compré uno de secado rápido los estuve calando pero no cuando utilizo ese monómero me causa dolor de cabeza y mi nariz hace que huele a cosas extrañas de por sí a mí desde que me dio la enfermedad esa del no sé si se podamos nombrar ya pero lo del cover este mi nariz mi olfato no quedó muy bien yo a veces vuelo como a cigarro o vuelo como que se está quemando como que está quemando leña entonces desde que me dio esa enfermedad yo mi olfato ni mi sabor me ha regresado al cien por ciento normalmente siento mis las cosas dulces más dulces de lo normal entonces cuando yo pensé que ya se me estaba regulando un poquito lo que era el aroma y compré este monómero pues ahora cuando uso ese monómero es peor y me duele la cabeza y aparte de eso ando como con oliendo con aromas extraños entonces bueno dejé de usarlo porque luego instantáneamente note eso dejé de usarlo y volví a mi número regular y pues ahí estoy trabajando perfectamente tengo que acabar de lo porque pues es un galón pero si éste me dio tristeza porque yo sé que es un número que es muy reconocido mucho entre muchas chicas en estos mundos las uñas y más que esté hablando mal de la marca porque muchas veces no tiene que ver la marca simplemente es nuestro cuerpo que pues a veces con algunas ciertas cosas somos alérgicos es en un grupo alguien publicó acerca de las alergias del monómero muchas muchos tuvieron comentarios acerca de la marca de fantasíneos fantasíneos es una de las peores marcas porque la mayoría de la gente estuvo comentando pestes de esa marca yo también me puse súper mala con esa con ese monómero de fantasíneos y hace tiempo les conté acerca de eso otras personas estuvieron comentando con el de mí así otros contra el de orgánico no no vi malos comentarios acerca de yo un neos ni vi comentarios malos acerca del de max estrada pero si fue de hoy también el de legacy no vi algunos comentarios referente a esa marca bueno no es que las marcas sean malas sino que simplemente pues nuestro cuerpo no todo funciona correctamente entonces este bueno esta marca que yo les estoy hablando es de la de revolución este la verdad este yo ahí se quedó el monómero como les digo tengo que utilizarlo porque pues es un galón no es cualquier cosa es un galón y no costó caro me costó 80 y algo dólares más aparte el envío claro está y aparte compré otras cositas el total de la compra se me hicieron como unos ciento creo que 180 dólares y también ahí la subí un videíto en tick tock de la de los productos que compré entonces pues bueno aunque les puedo decir chicas este este fue el resultado que salió que me que me hizo daño ese monómero a mí en lo personal yo sé que más que nada root colon lo utiliza y yo por eso fue que lo compré porque vi que muchas chicas lo recomiendan pero desafortunadamente a mí me causó mal y es que el monómero de max estrada está súper caro pero no he encontrado otro monómero similar al de al de max estrada yo traté legacy nails no me gustó y así que tiene un aroma súper fuerte al igual que de legacy nails este o también el que traté fue este una marca mexicana nail factory y también me gustó pero también está carito y desgraciadamente yo no lo he encontrado por galón lo ha encontrado por 32 onzas pero quiero comprar el galón porque pues el galón me sale más barato entonces bueno ahorita sé que max estrada tiene un especial creo que tenía el 18% de descuento el galón de él me salen 199 y pues si compras en especial que me salía en 180 no me acuerdo pero por ahí así 188 me parece y pues bueno estoy esperando a ver si hay alguna especial para el de las madres para comprar galón porque es el monómero que lo he tratado ya por mucho tiempo y me ha funcionado muy muy bien así que bueno cuéntanos sus experiencias con los monómeros qué tal les ha funcionado que como número les ha hecho mal o qué reacción alérgica han tenido bueno chicas chicos pues ya casi el vídeo se termina básicamente no fue casi el vídeo acerca de las uñas pero como pudieron ver hice lo que fue la técnica margo estoy estuve utilizando este estos flakes de tono oro y estuve utilizando el spider gel y ustedes mismos vieron cómo lo estoy aplicando ahora estoy aplicando lo que es mi top gel el top gel es el de la marca de ayer beauty y pues es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el diseño como les dije es algo bien sencillo a comparación de los sets que les hago a mis hijas pero esta vez andamos de carrera y ella las quiso mate y lo que fue donde está el espalda bueno donde está el margo nada más lo que hizo este en color dorado y cometimos un error en aplicarle ese brillito pero bueno ella sí lo quiso esperando que les guste nos vemos nos vemos y nos escuchamos en la próxima cuídense mucho bye bye